¡Aplausos! Y bueno, pero si nos podemos echar una ayudadita, no solamente en materia estética, sino de salud, ¿por qué no echar mano de esas herramientas que hay en estos avances que ha habido? No, no, yo estoy completamente de acuerdo. Además, está demostrado que cuando la persona se siente bien consigo misma físicamente, hay un cambio interno completamente, o sea, que va a la par de ese cambio físico. Hay gente que a lo mejor tiene algún tipo de complejo muy grande a nivel de su cuerpo y el simple hecho de cambiarlo, por mínimo que se hace, que esa persona tenga una seguridad de la noche a la mañana. Y también algunos problemas de salud que podemos corregir gracias al procedimiento o a los procedimientos de los que vamos a estar hablando hoy. El tema de la cirugía bariátrica, que no es una solamente, hay muchas variantes de esta. Por ahí la gente siempre dice, ay, viste, que seguro se operó el estómago porque rebajó muy rápido. Decimos, se operó el estómago, pero eso es un universo, todo lo que se puede hacer para, con ayuda de la cirugía o de otras técnicas quirúrgicas, pues, rebajar. Y el caso de la cirugía bariátrica en particular es muy interesante porque hay personas que de verdad es tanto el exceso de peso que una dieta no los motiva, porque tienen ya seis meses haciendo dieta y dicen, bueno, todavía me falta un año más para poder llegar al peso que quiero y creo que es una buena solución. Pero para hablar de ello, yo creo que vamos a recibir precisamente a los especialistas y los invitados que nos van a estar acompañando. Y en primer lugar, recibimos a Antonieta Di Fiori, paciente de manga gástrica. Ajá. ¿Ves? La manga es uno, es un tipo de procedimiento. Porque hay diferencias, porque hay diferencias entre el bypass, la manga, yo tengo muchas dudas. Sí, el balón. Ay, bueno, hay tantas cosas. Son diferentes técnicas que ya no las van a estar aclarando. Precisamente está el doctor Gilberto Aldana, psicólogo clínico, para hablar de esos cambios. Conchale, mi gente, Alberto. Adelante, Gilberto. Para hablar de esa seguridad, precisamente. Sí, porque es muy importante que los pacientes que se someten a este tipo de cirugías vayan acompañados de un proceso de evaluación psicológica, porque ese chico es difícil de cambiar. Hay que cambiar la mentalidad también. Recibimos a Gabriela Fleric, actriz. Conchale, Gabriela. Gabriela, bienvenida otra vez. Qué bueno ver, Gabriela. Gracias. Bienvenida, tanto tiempo. Hola, Gabriela. Bienvenida. ¿Cómo estás, mi reina? Gracias. Para que nos aclaren esas técnicas y diferencias, pues tenemos que tener con nosotros a un cirujano bariátrico, Iván Bezana. Bueno, ¿cómo está, doctor? Bienvenido. Prepárese por poco a preguntas que le tenemos. Y después de esa pérdida de peso, viene el tema de recoger esa piel que sobra y dar esos retoquitos y qué mejor que un cirujano plástico estético reconstructivo. Andrés Soto, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, pasen adelante. Adelante, bienvenido. Bueno, vamos a sentarnos para relajarnos. Bienvenido. Este es un tema que requiere mucha relajación, además, para abordarlo. A ver, pero en principio, vamos a definir qué es la cirugía bariátrica. Bueno, hablando un poco del tema, la cirugía bariátrica es un conjunto de técnicas que fueron diseñadas justamente para perder peso. Básicamente, cuando fueron diseñadas no se había estructurado si habían correcciones de algunos otros problemas que tiene el paciente obeso. El paciente obeso generalmente no solamente tiene obesidad, sino otros problemas asociados a la obesidad, como es la diabetes mellitus, la hipertensión y diversos problemas justamente asociados con la obesidad. Cuando hablamos de la cirugía bariátrica, involucra un conjunto de técnicas, ese tipo de técnicas, desde menos invasivas a más invasivas. Inicialmente teníamos el balón gástrico, ya casi está prácticamente en desuso. Posteriormente se diseñó la banda gástrica, que es un procedimiento restrictivo. Y ese procedimiento lo que hace prácticamente es colocar un anillo a nivel del tercio superior gástrico, justamente en la unión esófago-gástrica. Y esto hace prácticamente que el paciente no pueda comer grandes cantidades de alimento. ¿Y esta es reversible, la manga? Es reversible, la banda gástrica. La banda, perdón. Sí, posteriormente también hay otros tipos de cirugías que son malabsortivo y restrictivo. De eso vamos a hablar más adelante, porque dentro de la técnica restrictiva también tenemos la manga gástrica. Ok. Y la manga gástrica prácticamente es confeccionar un nuevo estómago, un poco más pequeño. Ok. Y esa confección del estómago consta básicamente de disminuir el tamaño del estómago con un engrapado y un corte del estómago y confeccionarlo en forma tubular mucho más pequeña. Cuando un estómago tiene una capacidad inicial aproximada entre un litro y medio hasta dos litros de volumen y en los estómagos de pacientes obesos, ya cuando hay obesidad mórbida o incluso super obesidad, puede tener una capacidad de hasta cuatro litros. Es un estómago muy elongado, muy estirado, con los años y con las comidas, la dieta que ha perdurado durante el tiempo y no ha logrado mejorar la situación. Con la manga gástrica logramos confeccionar un nuevo estómago que con una capacidad final aproximadamente de 80 cc, 60, 80 cc. Sí, bien poquito, pero a la larga el paciente prácticamente va a poder comer un buen volumen de alimentos, mucho más pequeño que lo que come cualquier persona, pero es un volumen de alimento que va a resultar suficiente para vivir una vida mucho mejor. En el caso de las operaciones, las más comunes que son la banda y la manga, se pierden, ¿verdad? Son operaciones que a la larga pueden perderse, las personas pueden recuperar el peso si tienen un abuso otra vez de lo que es la ingesta de alimentos o en esos casos se mantienen. La cirugía no se pierde, siempre se hace la cirugía, no hay manera de perder la cirugía. La cirugía en el caso de banda gástrica, si pudiera, los pacientes no tienen los resultados que quieren. En los casos de banda gástrica, pierden aproximadamente un 40% del exceso de peso. En el caso de manga gástrica, si tiene un resultado mucho más favorable, que es la cirugía que les estaba comentando, que es el recorte del estómago, esa cirugía es mucho más difícil que se pierda. En estos casos, los pacientes, cuando vuelven a engordar, generalmente hay problemas psicológicos asociados, donde no son bien canalizados en su momento. Y el paciente trata de, prácticamente hace como un autosaboteo. Ok. En ese caso, el paciente trata de nuevamente estirar el estómago, ok, pero con dieta, resulta bien difícil estirarlo, ok, porque una vez que nosotros confeccionamos este nuevo estómago, es muy difícil que se estire, pero sí lo pueden lograr. Y engorda nuevamente, ¿no? Claro. Y hay otra operación, no sé si es lo mismo la manga gástrica que el bypass gástrico. Fíjate, el bypass gástrico es una cirugía combinada, donde hay restricción y mala absorción. Ok. En el caso del bypass, si hay que hacer un recorte del estómago, un volumen inferior, aproximadamente entre 20 CC a 60 CC, es un estómago pequeño, un reservorio gástrico muy pequeño que queda. En este caso, el estómago se desconecta, no se saca la porción gástrica que queda desconectada. Hay que hacer un avance del intestino, o sea, hacemos un corte intestinal y lo avanzamos hacia el estómago, eso se llama puente o bypass en inglés. Sí. Y finalmente hacemos un empate del intestino que queda prácticamente desconectado, lo empatamos sobre el intestino más adelante. ¿Qué logramos con esto? Este tema es bastante amplio, ya lo vamos a redondear porque además me gustaría saber en qué caso o en qué paciente cuál es conveniente, cada una de las cirugías, porque a la hora de que yo estoy viendo el programa digo, bueno, cuál es la que me conviene a mí y ustedes como especialistas pues nos van a ayudar a eso y mucho más, hablando del efecto psicológico que es tan importante. Ya venimos con más de Carta del Corazón, no se vayan. Bueno, en la parte anterior estábamos tratando de aclarar un poco cuáles son los tipos de procedimientos que una persona que tiene sobrepeso y está decidida a operarse, para que usted sepa cuáles son las diferencias y cómo saber a cuál de ellas uno es candidato. Y en el corte comercial me comentaba usted, doctor, que puede, por ejemplo, una persona que tiene, digamos, obesidad ya mórbida, optar por el bypass o por la manga. Exacto. ¿Cómo lo decide el médico? Tiene que tener unos, pues siempre dicen, no, es que tienes que tener más de 30, 40 kilos de peso para poder operarte. ¿Es eso cierto? ¿Cómo escoge el médico a qué operación someter al paciente? Sí, hay varias indicaciones para hacer la cirugía. Entre ellos hablamos de un aumento del peso, aproximadamente un 40% de lo que le excede, de lo que sería el peso ideal. Si el paciente debe pesar, su peso ideal son aproximadamente 50 kilos, por ejemplo, ese paciente al reganar el 40%, que serían 20 kilos de más, ya ese paciente tiene indicación de hacer la cirugía. Generalmente hablamos de indicaciones formales, cuando el paciente tiene más de 40, hablamos en base de un índice de masa corporal, que es una fórmula que se elabora y se confecciona en base al peso sobre talla al cuadrado. Entonces usamos estos dos parámetros. Cada día esos parámetros vienen, vendrán en cambio futuro, próximo, porque hay factores más importantes que el índice de masa corporal. Cuando tenemos un índice de masa corporal por encima de 40% y hablamos que el paciente es obeso o mórbido, y ese paciente tiene una indicación quirúrgica franca, cuando tiene más de 35 de índice de masa corporal y tiene algún problema asociado con la obesidad, como la diabetes, la hipertensión u algún otro problema, ese paciente es candidato también a cirugía bariátrica. El tema de escoger el tipo de cirugía se basa en otros criterios. Hay criterios que son básicamente funcionales que tiene el paciente, como por ejemplo, es que aparte de que es obeso, tenga problemas de reflujo gastroesofágico, y ese paciente al tener reflujo, generalmente es condicionado por una hernia hiatal, que es una hernia que prácticamente se localiza a nivel del tercio superior gástrico, es decir, en la porción superior del estómago, hacia el esófago, y que esa porción del estómago ascienda hacia el tórax. Si hay una hernia, a ese nivel hay que corregirla en el momento de la cirugía, y esos son pacientes que tienen una contraindicación de hacer una manga gástrica, o corregir la hernia hiatal en el mismo momento para poder hacer la manga. Porque la manga es un procedimiento restrictivo y va a condicionar más reflujo. En ese tipo de pacientes preferimos hacer un bypass gástrico, que con el bypass gástrico más bien va a mejorar el reflujo. Ya de un panorama hablamos al principio que también estas cirugías a veces se suelen perder, y yo aquí hablando fuera de corte, estoy hablando con Antonieta, que es paciente de cirugía bariátrica, hablábamos también en la parte psicológica que tiene que ver mucho con el tema psicológico, que el paciente, doctor, se autosabotea también en cierta manera, como que su estómago ha sido reducido, pero sus hábitos siguen siendo lo mismo, y sigue comiendo de la misma manera, o se sigue sintiendo gordo. ¿De qué manera puede afectar a ese paciente de cirugía bariátrica? Bueno, gracias por la invitación, y en verdad que me siento muy honrado de este excelente panel que me acompaña. Estamos hablando de un tema muy interesante, y sobre todo que puede llamar muchísimo la atención, sobre todo en estos momentos donde las personas buscan la inmediatez para tratar de abordar sus situaciones de salud, y que más que abordar lo que es el tema de la obesidad, ¿cierto? Eso cuando nosotros tradicionalmente hablamos de dieta, que implicaba que la persona tiene que hacer cambios paulatinos en sus comportamientos alimenticios, a veces la persona puede ser que lo cuestione por el tiempo y por los cambios que debe hacer. Entonces, una de las recomendaciones muy importantes, en lo que implica todo el proceso quirúrgico, es la evaluación del proceso psicológico. Hay, por ejemplo, condicionantes psicológicos que no permiten, ¿sí? Del punto de vista psicológico, que la persona pueda ser sometida si no es bajo tratamiento, o incluso psicológicamente no debería ser sometida. Por ejemplo, cuando las personas presentan trastornos asociados a la esquizofrenia. Personas que presentan problemas de trastorno bipolar, o incluso personas que presentan algo que dentro de la psicología y la psiquiatría, a veces no es muy complicado abordarlo, que son los trastornos de personalidad. ¿Por qué? ¿Qué implica? Hacemos el cambio quirúrgico, pero si no hacemos el cambio psicológico, la persona va a perder la operación. Es típico en el Hospital Vargas de Caracas, que nos han llegado casos, o incluso en la consulta privada, de personas que con el tiempo han perdido la operación, y entonces más bien esto trae complicaciones desde el punto de vista psicológico. Aumentan los síntomas depresivos, aumentan los síntomas de ansiedad, y entonces comienzan a implicarse en otro tipo de abusos de sustancias para tratar de manejar este tipo de situación. Entonces, mi sugerencia a los televidentes es que ciertamente es muy importante estar de la mano con su médico, y siempre lo que hemos conversado aquí en los programas, el análisis siempre tiene que ser desde el punto de vista biológico, psicológico y social. No podemos abordar ningún tipo de situación de salud o de enfermedad o salud si no consideramos esas tres variables. Entonces tenemos lo que es el abordaje biológico, pero también tenemos que considerar también lo que son las esferas psicológicas, porque si no, entonces lo que vamos a hacer es una hiatrogenia. Es decir, peor fue el remedio que la enfermedad. Entonces es muy importante hacer ese seguimiento. Los patrones o los protocolos internacionales nos hablan de un seguimiento psicológico de aproximadamente mínimo cuatro meses del punto de vista prequirúrgico. ¿Acompañar a esa persona? ¿Por qué usted quiere rebajar? ¿Cuáles son las expectativas? Cuando nosotros hablamos, y hay una especialidad dentro de la psicología, que es la psicología bariátrica, que es todo lo que son esas implicaciones psicológicas para una persona que va a ser sometida a este tipo de procedimiento. El apoyo familiar es determinante, es muy importante. Porque igual nos pasa, por ejemplo, cuando abordamos en el caso de las adicciones. Nosotros sometemos a un paciente de rehabilitación, de consumo de algún tipo de sustancia, pero entonces lo llevamos a su ambiente social, donde ahí todo el mundo consume. Se hace más difícil. Y hablo como paciente, cuando uno está haciendo dieta, entonces, bueno, voy a hacer dieta. Me como un céleri y una zanahoria. Pero entonces llego a mi casa y veo que mi esposo se está comiendo una parrilla. O el otro se está comiendo una hamburguesa. Oye, por más que tú tengas sentido de voluntad, por más que tú hayas escuchado un motivador que te haya dicho, usted puede. Oye, la tentación es muy grande. Entonces, por eso es muy importante ese abordaje, no solamente con el paciente, sino también con el familiar, evaluar las expectativas. Porque, en fin, si algo, desde el punto de vista psicológico, no todo el mundo se siente feliz después de una operación donde ha sido una intervención bariátrica. Ah, pero mira, Antonieta nos puede hablar de eso. Antonieta, es paciente, me estabas contando que perdiste 50 kilos en tres años llevas de operada. Me imagino que tú sí te sientes satisfecha, ¿no? Sí, estoy 100% satisfecha. Estoy feliz, me siento bien. Yo me someto a esta operación por el tema de la salud, me dolían las rodillas, tenía gastritis, la cervical, hipertensión. ¿Cuánto pesabas? 110 kilos. 110 kilos y, bueno, acudí a médicos, hice dietas. Lo más agresivo que hice fue colocarme una malla sublingual cocida para poder no comer, comer líquidos. Eso puede ser una tortura, porque te dé hambre y no poder ingerir alimentos, ¿no? Sí, es bastante delicado y fuerte, es muy fuerte. Es que el mundo de las dietas a veces es tan bizarro. Esto de la malla sobre la lengua era una cosa, eso se puso de moda justamente hace como tres o cuatro años. Tuve la oportunidad de ver a una persona con la cuestión de esa cocida en la boca. La pobre no podía casi ni cerrar la boca ni hablar. Pero nos hemos pasado y creo que todos en la vida nos hemos sometido a alguna dieta estricta. Y cuando ya no conseguimos la solución, pues bien lo dice Antonieta, se siente muy bien. Se siente que ha disminuido todos esos malestares que ha tenido, incluso los miedos ante la hipertensión y la diabetes. ¿Cómo fue el abordaje psicológico tuyo ante la operación? Bueno, antes de la operación consulté muchas veces con mi psicólogo y él nos indicaba, o sea, el proceso, porque es la recuperación de esta operación lo más difícil para poderlo asumir como tal. Y sí, yo estuve dispuesta a todo este proceso como tal. Y bueno, una vez que me hice mi operación, bien. O sea, me siento, con mi recuperación, sí, tuve un poquito de días difíciles como tal. Días difíciles como tal. Pero tú me hablabas que habías cambiado incluso, que tú psicológicamente sí cambiaste tus hábitos. O sea, ya tu manera de comer, tú sí hiciste, como dice el doctor, ese cambio de chip, ¿no? Totalmente, totalmente. Ya comes diferente, comes sano, ¿cómo han cambiado tus hábitos? Sí, totalmente, por lo menos anteriormente de repente sí me comía dos arepas. Mi arepa ahorita es muy pequeña. También los hábitos de las chucherías, ¿verdad? Esa es una de las cosas que uno va cambiando. Y las grasas, el tema de las grasas también las vas eliminando. Pero todos tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Claro. Pero ahora, Gabriela, yo sé que tú, ella estaba, Gabriela, yo te veía cuando el cirujano estaba hablando y pareciera que tú has buscado información en este tema, pero que te da un poco de miedo. Cuéntanos, ¿cómo es tu percepción de este tema de la cirugía bariátrica? Bueno, mira, yo pienso que aquí estamos todos como muy serios y de verdad amamos a relajarnos porque estoy como tensa, ya el estómago se me está poniendo chiquitico. Sin operar. Sin operar. Sin operar. No, bueno, mira, yo tengo muchos amigos que se lo han hecho. He tenido también cuentos que son horribles, que es lo que me ha dado miedo. Ok, ¿cómo por ejemplo qué cuentos? Bueno, el cuento es que se han muerto, o sea, hay una amiga, una prima de una amiga mía que se murió y son cosas que, bueno, sí me lo voy a hacer, pero entonces me, 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 no, que tal persona se murió haciéndose el, no, 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 yo no quiero, yo no quiero. Además, yo he sido siempre feliz. Yo he estado bien, yo estoy bien de salud. A mí me operaron hace dos años normal y cuando mis exámenes me los hicieron, me los hicieron bien y lo que tenía miedo era del colesterol y el colesterol fue lo mejor que me salió. Y yo dije, ah, bueno, no importa, es chévere, de repente es porque, ok, soy gorda, pero también uno se, yo me cuido. Claro. Yo tampoco es que me voy a comer tres arepas en la mañana o cinco arepas en la noche, ¿no? Yo de repente me como las tres en la mañana y en la noche no me como sino una. Pero no comerme tantas arepas en el día. Pero si puede un paciente que presente, como Gabriela, pues exceso de peso, tener sus niveles en sangre completamente normal, no sufrir de ninguna enfermedad asociada y estar como Gabriela diciendo, conchale, yo estoy feliz así, no tengo que someterme a ninguna operación. Sí, con respecto a la obesidad, la obesidad, como te dije antes, es un conjunto de factores que se van a ir asociando. Ella, a pesar de que luce sana y que a lo mejor desde el punto de vista del laboratorio también está sana. Luzco no, estoy. Hasta bella. Ay, gracias. Y soy abuela, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Ya eres abuela, Gabriela. Sí, ya soy abuela. Mucha de felicidad, Iván. Sebastián Andrés Landis se llama mi nieto. Tan bello, Dios lo bendiga. Generalmente hay otros problemas que ella no ve que tiene dentro que son una bomba de tiempo. Y esa bomba de tiempo en algún momento va a ser estrago. Entonces la idea no es caer en los problemas ya asociados como la diabetes o la hipertensión o algún otro problema, porque hay otros problemas ya funcionales como la incontinencia urinaria de esfuerzo, que se te escape la orina prácticamente. Ay, no. Hay problemas. La idea quedaría horrible. Ay, no, que perdí el glamour. Yo con un pañal por la calle. A mí me parece interesante porque tenemos a Gabriela. Gabriela acaba de decir algo que ella dice, ya soy feliz así, yo me siento feliz así. Y tenemos a Antonieta, que ella, Antonieta, ¿verdad? No se sentía feliz así. Que ella no se sentía feliz y que ella quería cambiar. Yo te pregunto a ti, Gabriela, con toda honestidad, siempre se dice que yo soy una gordita feliz. Las gorditas son felices. Y muchas veces te dicen que a lo mejor las personas con sobrepeso o algún otro problema, a lo mejor que se exteriorice en su apariencia, que desarrollan otras facultades como el sentido del humor, como que son los más simpáticos. Y se dice que es una manera quizás de esconder. ¿Tú de verdad sientes que eres una gordita feliz? ¿Te sientes de verdad o crees que eso es un mito? Es que yo no sé. ¿O es una defensa? O sea, yo sé que esa era la pregunta que me ibas a hacer. Que todos los gorditos dicen, no, que tengo que ser feliz. Mira, en estos días me escribió una muchacha, una fans, me dice, yo quiero ser como tú. Yo no salgo de mi casa. Yo no, a mí, cuando me salen, me dicen muchos apodos, muchas cosas. Y yo le digo, mira, pero no importa. O sea, no tienes por qué aceptar eso, que te estén diciendo cosas feas. Sal, las gorditas somos simpáticas. Somos chéveres. Además, pasamos por cualquier lado y cualquier nos echa un piropo. Claro, porque hay como un cambio de actitud, que es que vamos a ir ahorita a un corte, pero lo vamos a hablar, Laura, porque fíjate, hay dos casos. El caso de Antrieta, que para ella sí era un problema el sobrepeso, y el caso de Gabriela, que ella dice que, bueno, que aprendió a vivir con eso y que la gente también debe aprender a vivir con eso, sin privarse de hacer una vida normal. Claro, claro, porque fíjate que hay mucha gente que es flaquita, que tiene unos cuerpos espectaculares, moldeados, y son súper infelices. Y súper inseguras y con otros tipos de problemas. Bueno, obviamente todo eso está en la mente también, pero lo que sí no es cierto, perdón, no se puede ocultar después de una cirugía bariátrica, es cuando a veces nos queda esas pieles colgando, y por eso al regreso quiero que conversemos con nuestro cirujano plástico a ver cómo podemos resolver ese tema que viene posterior a una cirugía de pérdida de peso. Ya venimos. Hemos hablado ya de cirugía bariátrica, hemos hablado un poquito del tema psicológico, de los cambios, de cómo afrontarlo cuando un paciente es apto para determinado procedimiento dentro de la cirugía bariátrica, pero después de solamente el posoperatorio, no solamente hay un cambio psicológico, sino también físicamente, hay detallitos que hay que corregir, que es la flacidez, esa pérdida de peso pues deja muchos sobrantes de piel, y para eso entonces ya interviene lo que es la cirugía plástica y reconstructiva. Bienvenido otra vez. Gracias, gracias, un placer estar con usted. Cuéntame una cosa, en todos los casos, porque yo he visto que en algunos sí y en otros no, en todos los casos cuando hay esa pérdida de peso, ¿es necesario recoger la piel o hay gente que no? Hay gente que no, eso depende de muchísimos factores, hay factores genéticos, tipos de piel, también el posoperatorio como lo llevan, si utilizan procedimientos complementarios que les ayudan a que esa piel vaya recogiendo un poco, además si también hacen ejercicio y aumentan la musculatura, entonces de alguna manera está bajando la grasa, pero aumenta el músculo, entonces compensa un poquitico esa ocupación de espacio y no se ve tan flácido. O sea, hay muchos factores allí. Por otro lado, también la cantidad de kilos que tú adelgazas, el tiempo en el que lo adelgazas, todo esto es muy independiente de cada caso. Sin embargo, esta es una especialidad dentro de la cirugía plástica, es una subespecialidad que todos los plásticos pues tienes que practicar, practicar, enfocarte, estudiarlo y poder entrenarte adecuadamente porque así como las técnicas de la cirugía bariátrica están mejorando todos los días, pues las técnicas de la cirugía posbariátrica, que es como se llama, todas las partes de todos los tipos de cirugías que se hacen a nivel de cara o cuerpo en todas estas personas que hacen esta pérdida masiva de peso, pues evidentemente hay que estudiarlo y prepararse para ello. Entonces, es sumamente importante eso. Hay equipos que solamente hacen este tipo de cirugías a nivel de cirugía plástica en Venezuela y hay como grandes vertientes, ¿no? Una americana que es un poquito más específica de detalle, de técnica y otra que es un poquitico más, bueno, vamos a solventar lo que hay que solventar, un poquito vamos a quitar el exceso de piel y ya, más brasileira, etc. Pero pues también hay múltiples motivos por los cuales hay que operar a la paciente, que puede ser por necesidad de sentirse mejor y mejorar todos esos colgajos que ya caen y que le hacen sentir, pues no bien a nivel de autoestima o la parte funcional, que es sumamente importante también, porque a veces pues simplemente los colgajos son tan grandes, pues que no pueden ni siquiera ir al baño adecuadamente, no pueden caminar por la flacidez de las piernas, no cuentan en fajas donde puedan meter los colgajos o ropa que les quede por los colgajos de los brazos o simplemente la papada es demasiado grande. O sea, hay la parte funcional y la parte estética y los dos son motivos pues para esta cirugía posbariátrica. Yo tengo entendido que obviamente luego de tener una pérdida masiva de peso, la piel sobre todo, por ejemplo, en los brazos. La cicatriz es inevitablemente muy grande, muy larga, porque tiene que ir del codo hasta la axila. No hay manera de que sea más escondidita. Entonces ahí venimos otra vez con lo psicológico, ¿no? Oye, ¿está usted dispuesto a vivir con esa cicatriz? Probablemente si se cuida muy bien y tiene una muy buena piel se difumine, pero si usted hace queloides, por ejemplo, se le puede ver por el resto de su vida. O sea, ¿cómo se aborda esa tecla? Un tatuaje como un gusano. Un tatuaje con las florecitas también. Claro, el que lo oído te pone así, una mariposa en la parte del medio. Pero por la general la gente prefiere la cicatriz que el colgado. Correcto, sí, ya cuando hay un problema funcional, la gente realmente no le importa la cicatriz, se sienten muy felices. Y de hecho son personas que tú vestidas la ves y tú dices, wow, o sea, impresionante, porque tienen su cara perfecta, sus mamas perfectas, este es su abdomen perfecto, sus piernas, sus glúteos. Claro, por supuesto, desvestidas, pues van a tener sus cicatrices. Si es a nivel de la cara, pues dependiendo de lo que se haga, si hay que hacer una ritis, esto con una cérvico, este plástico igualmente, o si es a nivel de mamas, pues por supuesto hay que hacer una pésima maria, por lo general hay que colocar implantes. Wow, pues entonces el hacerse una cirugía bariátrica, bueno, yo conozco de dos casos, ¿no? Tengo personas que se han hecho cirugías bariátricas que de verdad la piel ha recogido bastante bien. Hay un poquito de flasíes que con ejercicio ha mejorado. Y he conocido casos en el programa que hacía anteriormente, que precisamente tenía que ver con el tema, había una muchacha que era un ser humano dentro de una faja, o sea, ella vivía dentro de una faja y era increíble, una faja de pie a cabeza, de brazos, de todo, ¿no? Correcto. Y tú la veías vestida y era una persona delgada, porque la cara le quedó bastante bien. Cuando la ves desnuda, es un cuerpo atrapado en una piel, un alma atrapada en un montón de piel, y esta muchacha sí se tuvo que hacer todo ese trabajo. Pero para las personas que no ven, que dicen, oye, yo me quiero hacer una cirugía bariátrica y temo en hacerlo, hay que tener la conciencia y explicarle a las personas, y lo vamos a dar al regreso, que hay que estar preparado física, psicológicamente y hasta económicamente, porque son como cinco cirugías en una, ¿no? Correcto. Las que vienen después. Definitivamente este es un tema que es algo sumamente importante, y por eso estamos todos acá, que es un equipo de trabajo. Eso es algo que es un equipo de trabajo, y sin embargo aquí faltan personas que son parte de ese equipo de trabajo importante, como lo pueden ser los endocrinólogos, como lo pueden ser los nutricionistas, y pues evidentemente, tienes que estar todas, todas las aristas tienen que estar bien y todas las patas tienen que estar equilibradas para poder que estos pacientes hagan ese proceso de la manera adecuada y tengan un resultado tanto psicológico como físico, pues perfecto. Menos mal que yo nací bella, que si no imagínate tú, ¿cómo me pudiera yo comer otro? Mire, yo creo que lo mejor es comer sano, irnos preparando, para después entonces evitar este tipo de cirugías. Ya vamos a seguir hablando de este tema. Bueno, habíamos quedado en esto de que Conchale realmente también a nivel económico es un golpe fuerte para la persona que decide realizarse una cirugía de pérdida de peso porque no se sabe, bueno, probablemente en un futuro va a necesitar otras operaciones de tipo estético para recoger la piel. Pero, ¿cuáles son las más comunes que se practica un paciente que fue sometido a cirugía bariátrica? Bueno, principalmente, acuérdense que la cara pues no la pueden tapar. Entonces, por lo general, siempre acuden por la cara. Para mejorar la papada, el cuello, los cachetes, la parte del tercio medio de la cara pues tiende a caer mucho, el tercio inferior. Entonces, hay cosas, o hay personas que tú de repente con procedimientos mínimamente invasivos, sin cirugía, como toxina botulínica, acido alurónico, y toda esta parte mágica que sigue creciendo y mejorando día a día, que cada vez vamos más hacia lo estético y retardar ese envejecimiento, y pues menos a lo quirúrgico, pues la RITI sería lo más típico en cara, ¿no? Y cervicoplastia. Y los procedimientos estéticos mínimamente invasivos. A nivel de mamas, por supuesto, la apexia mamaria, que es inevitable. Y para poder llegar a tener un poquito de volumen en el tercio superior y de mama, pues siempre, casi siempre, pues hay que colocar un implante mamario, porque generalmente lo que queda, pues es el pellejito de la piel, básicamente sin tejido mamario. Exacto. La dermolipectomía, que pueden ser normales, extendidas, o inclusive pueden ser circunferenciales, completa, donde además, pues haces una apexia de glúteo, y también puede ser lo que llaman flor de lis, que queda una vertical más la horizontal. Pero que recuperación tan complicada. Sí, son cirugías bastante grandes, y de verdad, si ustedes ven la cantidad de piel y los colgados que se sacan, es impresionante, de verdad que es impresionante. Inclusive hay hasta cuentas de Instagram que se han bloqueado por algunos colegas publicar este tipo de colgados, porque de verdad es grotesco. Son dantesco. Pero la persona se sale feliz, salen con mucha herida, pero salen totalmente felices. La otra que es muy importante es la apexia de los muslos, que por supuesto les afecta mucho en la deambulación, etc., y la apexia de los glúteos. Y los brazos, por supuesto, estas son las principales. Pero recordemos que hay muchos factores que no hemos hablado, hasta la parte sexual se ve involucrada en todo esto. Cualquier una persona que le cae la barriga a las rodillas, y el colgado a las rodillas, que ni siquiera puede hacer pipí, ni pupú, o sea, diciéndolo comúnmente, pues imagínate la parte sexual. Entonces, el beneficio que ellos tienen de la cirugía, no solamente bariátrica, sino de la posbariátrica, es increíble. Y ese es el punto más interesante, porque claro, del aspecto clírico, bueno, ya uno lo habla más con el médico, pero lo más interesante, y dime en tu caso, es el cambio de actitud que tienen los pacientes, como una persona que después que se somete a esto, de repente empieza a conseguir pareja, siente que los trabajos le fluyen mejor, va más seguro a una entrevista de trabajo. ¿Necesariamente? ¿No en todos los casos? No, no, pero eso no lo sabía. Yo pensé que en todos los casos eran positivos. Las experiencias que yo he tenido es que siento que la gente, ahora tengo novia, ahora me como el mundo, hay como una euforia. Por ejemplo, yo estuve en consulta, y es a veces frecuente, incluso lo reportan psicólogos que están exclusivamente trabajando en la parte bariátrica. Llega, por el caso que yo atendí, fue la muchacha que tenía sobrepeso, el esposo constantemente le hacía una especie de acoso, bueno, que tú eres una gorda, que tal cosa. O sea, finalmente ella se decide operarse, ciertamente su aspecto físico cambia espectacularmente, y el esposo la dejó. Porque entonces empiezan a aparecer los celos. Ah, pero entonces ahora sí, el problema es el esposo, no es ella. El problema es el esposo, y ahí viene el llamado. Por eso lo importante de abordar a la familia, y sentarse a hablar, del punto de vista prequirúrgico, con la persona, en por qué te quieres operar. No, lo que pasa es que mi esposo me dice que yo soy una gorda, o es que mi mamá dice que yo soy gordo. No, eso tenemos que trabajarlo. Porque de alguna forma, cuando se genere ese cambio, entonces, ¿cómo tú vas a abordar esa nueva realidad en cuanto a lo que implica tu autoconcepto? Disculpa algo en ese punto, pero no solamente en la cirugía postbariátrica, o por la cirugía bariátrica. Eso pasa muchísimo en cirugía plástica. Oh, claro. Que la esposa llega, después que tiene tres muchachos, o tiene diez años con el novio, etcétera, que también le dice, pero esas mamás no me gustan, etcétera. Tú le pones de repente, le haces una lipo, le haces una lipotransferencia, le mejoras el pompis, la cintura, le pones unas mamas hermosas, y le acomodas la nariz, y por supuesto la mujer hace un cambio de 180 grados, se siente bellísima, se pone la ropa que antes no se ponía, mejora su autoestima en un 100%, y muchas veces, pues, la inseguridad del esposo o de la pareja es causa de divorcio. Bueno, pero ahí repito, el que tenemos que mandar a los psicólogos es a lo mejor a los familiares que no están... Exactamente. Pero la persona definitivamente, yo creo que en tu caso, por ejemplo, si tú sientes que hubo un cambio, una nueva vida después de que dejaste de ser gorda, ¿cuál fue el primer signo que tú dijiste, wow, aparte de ponerte la ropa, por supuesto, que nunca te habías podido poner? Claro, no, me sentía más bella, más espectacular, me sentía más segura de sí misma, porque me pasó en este caso, como está comentando el doctor, pues, mi esposo no le gustaban las gordas, y después que rebajo, y ahorita y todo, y nosotros nos divorciamos. Entonces, no se... Increíble. Pero fueron celos de él, ¿cómo empezaste a sentir que su actitud cambió luego de tu operación? Bueno, porque empezó después a decir que no le gustaban las flacas. caramba, bueno, pero bueno, de verdad que hay que llevar para el ciclo. No me estoy volviendo la lengua. No es que... No te la muerdas, hermana, suéltalo. Pero es que no lo entiendo, pero es que también, claro, no los voy a juzgar, pero también... Oye, doctor, ¿qué pasa ahí con esos hombres? Esos son inseguridades. Pero ¿por qué si entonces toda la vida tú estás acosando a una mujer, que no me gusta que estés gorda, no me gusta que estés gorda, tiene la mujer, entonces se pone bella, se pone apetecible, según lo que para ti es apetecible, sexualmente o no, y de repente la deja? Es que eso es lo que hemos conversado en otros programas y lo reafirmamos en este. Seguridad que tenemos que trabajar con cada una de las personas y sobre todo en nuestra sociedad, donde la mujer, sin duda alguna, ha tenido una gran influencia machista, que de alguna forma, media algunos comportamientos basados en la... genera la baja autoestima. Entonces muchas veces, y así podemos hablar en otros escenarios, prácticas sexuales, prácticas laborales, donde se ve sometida al acoso de la pareja y entonces debe dejan de ser este tipo de... Y además es bien machista el mundo, porque dime si no, uno se cala a su gordito con su barriguita, que mientras va cumpliendo años va creciendo, entonces uno, ay, mi gordito bello, mi gordito bello. Entonces a nadie le dice ese señor, uno no está, como mujer, mira, ponte flaco, mira por... Entonces siempre hay como una cosa, Gaby, ¿tú has sentido ese quizás, ese dedo que apunta a que la mujer siempre tiene que estar desgada, desbelta, que entonces la gordura en un hombre es permitida, pero en el caso de una mujer no? No, porque es que si alguien me va a echar los perros, tiene que gustarle yo como estoy. Claro, verdad. Es que me gusta flaca, no, porque tú me conociste, es gorda, entonces no vengas, está me diciendo adelgaza. Esa es la actitud. Y ya. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Gabriela es el ejemplo de cómo la actitud puede mantenernos en un plano, como el de Gabriela, que dice, yo como que no me voy a estar operando nada, porque yo soy feliz así. Usted es feliz con su peso, le ha gustado lo que hemos estado conversando aquí, nos queda todavía un bloque completito para seguir hablando, y además dar un poquito de las conclusiones de lo que tiene que ver con la cirugía bariátrica. Ya venimos. Ay, Dios mío. Pues sí, y ojalá que no nos copemos con, bueno, con nadie que nos dé. Bueno, fíjate tú, yo les voy a poner mi caso, ¿no? Este, yo era muy flaquita, tuve tres niñitos, después que los tuve quedé muy flaquita, pero bueno, por circunstancias varias, yo tengo una línea ahí entre 12 y 15 kilos, no me importa decirlo, que no me los he podido quitar. Los pacientes como nosotros, chicos, que ven, tenemos unos kilitos, pero es que no hallamos manera de quitarnos. ¿podemos ser candidatos a un tipo de cirugía de este? ¿Se está desarrollando alguna cirugía menos invasiva para las personas que no tienen un sobrepeso importante, pero que pasa tiempo y no logran rebajar esos kilitos de más? Sí, de hecho hay indicaciones médicas como tal, que fueron las que nombré anteriormente, y hay indicaciones estéticas hoy en día, se están diseñando indicaciones estéticas, que justamente es para este grupo de pacientes, que quedan como desatendidos, que es un grupo donde te dicen, si no soy gordo, entonces no me puedo operar, entonces la gente empieza como a comer más, para engordarse, y arriesgar la vida para poder entrar en los rachos. Eso sucede sobre todo los criterios internacionales, criterios hospitalarios, sucede que el paciente por un kilo, dos kilos, no pueden ser operados porque no llegan al nivel, y más bien al engordar. Aumentan esos kilitos. Sí, y aumenta el riesgo, porque en la medida que tiene más peso, más riesgo tiene también. Pero en el caso estético es importante, y eso que acaba de preguntar Laura, a veces uno dice, bueno, no me puedo operar, pero entonces me voy a hacer carbociterapia, ahorita hay varias sustancias, que son para eliminar grasa localizada, y te sometes a un montón de procedimientos estéticos, pero no paras el pico, para decirlo en criollo. ¿Qué tan efectivos de verdad son esos procedimientos estéticos, o simplemente son un apoyo a la dieta? Bueno, fíjate que en la actualidad inclusive, para nombrar uno de ellos, hace unas semanas atrás, hasta el Nobel de Química, se los ganó unas enzimas, que son ahorita, pues una de las cosas más novedosas que hay, y hay otros productos, ácidos, oxicólicos, y muchísimas cosas, que podría, otro programa para ellos, pero si son sumamente efectivos, el detalle que es, que si tú no te cuidas, si tú no cambias el chip, si no tienes una alimentación adecuada, si no vas a un nutricionista, o a un endocrino, por decir, si tienes algún problema también endocrinológico, que sea que te cause ese aumento de peso, pues no estás haciendo nada, pues estás logrando un beneficio, que si no te cuidas, pues va a volver a salir la grasa, entonces, si son efectivos los procedimientos, pero la idea es que vayan en conjunto, con el apoyo psicológico, con los cambios de hábito, de alimentación, de ejercicio, y por supuesto, hacerse todo esto, y eso puede evitar, tranquilamente, que tú hagas cirugía. Y aprovechando la oportunidad brevemente, ¿cuáles son esos procedimientos estéticos, que no recomiendas? Porque de verdad, que uno oye tantas cosas, que va a la estética, hacer método, y cuáles tú dices, mira, chévere, te van a eliminar la grasa, pero los efectos secundarios, pueden ser peor, que la pérdida de peso. Bueno, lo que tenemos que estar muy claros, porque, como te dije, es un tema muy amplio, es que, por favor, busquen especialistas, y que sean acreditados, no se pongan en manos, de cualquier persona, o médicos de repente, que no tienen la especialidad, ni la experiencia, para poder trabajar, este tipo de tratamientos, como tal. Entonces, hay muchos que son invasivos, mínimamente invasivos, y no invasivos, y, pues, la gama es muy amplia. Básicamente, mi recomendación, es que, le pregunten a sus especialistas, que de cada uno de estos tratamientos, los pros, los contras, y, evidentemente, el especialista, el médico, si tiene, pues, evidentemente, un criterio médico adecuado, una vocación adecuada, él va a saber decirle, perfecto, yo te voy a hacer esto, pero, ¿cómo está tu dieta? ¿Cómo está tu peso? Es como la gordita, que llega, y se quiere hacer una lipo, esa no es la solución, la liposcultura, no es la solución, para bajar de peso, tú tienes que mandarlo, a un psicólogo, tienes que mandarlo a un endocrino, a un nutricionista, que baje de peso, ya cuando tú sepas, que esa persona, se puede mantener, en un peso adecuado, y que se sabe cuidar, pues, perfecto, vamos entonces a ver, qué es lo que te sobra, y vamos a sacar la grasita de aquí, vamos a ponerla por allá, vamos a moldearte, y vamos a hacerte entonces, una liposcultura, y vamos a mejorarte, pero no es hacer una lipo, para rebajar, entonces, es sumamente importante, que realmente se pongan, en manos de especialistas, acreditados, y preferiblemente, miembros de cada una, de las sociedades científicas, para que puedan evitar, todas estas cosas. Ahora, con este universo tan grande, que hay de nuevas maneras, de alimentarse, por ahí uno lee, la dieta ketogénica, la dieta paleo, la dieta baja en carbohidratos, la que se come muchos carbohidratos, cuando un paciente, se somete a una cirugía bariátrica, debe, o sea, cuáles son los alimentos, que puede consumir, y cuáles no, puede un paciente bariátrico, seguir alguno, de estos regímenes, como por ejemplo, he visto mucho en Instagram, que muchos pacientes bariátricos, andan con esta moda, de la dieta ketogénica, y no sé cuánto, les produce pérdida de vitaminas, de nutrientes, estas operaciones, deben seguir un régimen alimenticio especial, luego de la operación. Sí, fíjate, hay diferentes niveles de la dieta, tanto preoperatoria, es decir, antes de la cirugía, como postoperatoria, después de la cirugía, la dieta antes de la cirugía, básicamente la usamos, es para evitar riesgos, riesgos, en el momento de la cirugía, entonces usamos una dieta, que nos va a minimizar el impacto, durante la cirugía, para el paciente, al evitar los riesgos, lo usamos básicamente, para que el paciente, pase el momento quirúrgico, que es el de mayor riesgo, con bajo riesgo, y el paciente salga de la cirugía, y esté en el postoperatorio, sin, con, 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 esa situación, en el postoperatorio, nosotros comenzamos con una dieta, en varias fases, son cinco fases postoperatorias nutricionales, la primera y segunda fase, son básicamente dietas líquidas, esas dos primeras fases, duran una semana, la tercera fase, dura siete días más, esos, esos 15 primeros días, son con dieta líquida, ya después vamos incorporando, sustancias ya un poco más, papillas, y un poco más, más, más sólidas, hasta el punto donde, ya ya pasamos, cuando ya pasa el mes de operado, ya el paciente está comiendo todos los alimentos, hay algunos que, en principio, el paciente le cuesta más tolerar, hay pacientes que refieren que, tienen intolerancia al arroz, otros a la pasta, otros le cuesta los líquidos, y, eso en la medida que pasa el tiempo, va mejorando, ok, en el caso de, el paciente que piensa, que va a comer igual que como comía antes, eso es imposible, y una vez que el paciente, es intervenido quirúrgicamente, se usa básicamente la cirugía, como una técnica de restricción, donde el paciente nunca, va a volver a poder comer, con grandes volúmenes de alimentos, tengo tres personas conocidas, que se han sometido, sin mal no recuerdo, dos a bypass, y una manga gástrica, que hablan de que se trancan, con ciertos alimentos, ellos, los tres dicen, es que estoy trancada, ya va, y se paran, y empiezan a caminar, para seguir comiendo, no, no, simplemente, hay algunos alimentos, que pareciera que no logran, o no pueden pasar, por el tracto digestivo nuevo, que tienen, y sienten que se ahogan, cuál, cuál es la causa de esto, y existe algún medicamento, que ayude a las personas, a los pacientes bariátricos, a digerir un poco mejor, fíjate, con el, el tema con los alimentos, sobre todo las carnes, cuando tragan, bolos de carne, grandes, cuando uno hace una calibración, de lo que queda, en el estómago, uno hace una calibración, más o menos a dos centímetros, ok, cuando el bolo alimentario, es mayor de dos centímetros, generalmente se puede trancar, ok, el paciente tiene que aprender, a que debe masticar bien, ok, eso es fundamental, y no mezclar alimentos, sólidos con líquidos, porque al mezclarlos, más bien retrasa, el proceso, de digestión, lo otro, es que hay pacientes, como en el caso de ella, que le cuesta mucho, tomar líquido, entonces, hay ciertos alimentos, que a ella, se le dificulta, pasar por la parte gástrica, y generalmente, eso es un problema, en la motilidad del estómago, y en la función del píloro, que es la primera porción, del duodeno, y en ese caso, hay que colocar un medicamento, para mejorar esa función, Gabriela, después de haber escuchado, hemos hablado de los pros, los contras, a nivel clínico, a nivel psicológico, tú te atreverías, a someterte a un proceso, de cirugía bariátrica, lo pensarías, lo pensaría, y se me lo hacen gratis, mucho mejor, bueno, quien sabe, botox todo, de todo, yo acepto todo, si lo harías, si te atrevieras, bueno, es que, no sé, es que me da como miedo, porque entonces, de repente, unos quedas así, como que, la cara se te cambia, entonces, las cosas, yo tengo una edad, que tampoco es que soy una muchachita, pero aquí, alusiones a los tres, tienes al psicólogo, al bariátrico, el psicólogo, ya sabe, que somos, perfecto, pero ahí está, él sabe que ya yo estoy loca, entonces, bueno, fíjate que hay un detalle también, que la parte, que también es bueno mencionarlo, que la parte hospitalaria, donde hay posgrados, tanto de cirugía general, como de cirugía plástica, también se está ayudando a las personas, que lo necesitan, en este aspecto, entonces, se está haciendo cirugía bariátrica, no solamente a nivel privado, donde algunos seguros, también pueden ayudar, pero a nivel hospitalario, también se puede hacer, en el público, y está el programa que yo tengo en Benevisión Plus, te tocó a ti, también, que somos vecinos, que somos hermanos, ahí vamos a hacer el próximo caso, va a ser con Gabriela, oye, mira, fíjense, tenemos cuatro, cinco negros hablando, y todavía van surgiendo dudas, y dudas, y dudas, ha sido muy interesante tenerlos aquí, pero lamentablemente, pues los tenemos que despedir, muchísimas gracias Andrés, por habernos aclarado todas las dudas, de la cirugía post bariátrica, y ya sabes, por ahí vas a tener pronto de paciente a Gabriela, si Dios quiere, y te invitaremos a participar, y te invitaremos a participar, y te invitaremos a participar, y Iván también, Iván, cirujano plástico, cirujano bariátrico, gracias, gracias a ustedes por la invitación, bueno Gabriela, que creo que ya, hemos hablado contigo, la trajimos, y ahora la convencimos, nos metimos en ese paquete, yo me voy a encargar, yo me voy a encargar ahí, a ver que hacemos con Gabriela, ay si por favor, a ver que hace, ajá pero viste, ahí hay alguien que quiere ser flaca, no tanto flaca, yo le dije al doctor, que si me gustaría unos kilitos, unos kilitos, pero no quedan así como, no chupas, no chupas, Gilberto encantada, gracias de verte conocido, y bueno, ya me dijeron que tu eres el psicólogo de cabecera oficial, ay gracias, un honor, verdad que si, gracias, psicólogo de cabecera, mi amor, mi amor, conseguiremos pronto un novio, porque estás espectacular, bellísima, y a tu ex marido, le damos la tarjeta de Gilberto, no la de mi esposa, que es psiquiatra, ah más rápido, para esa voy yo, bueno, muchísimas gracias, por habernos acompañado el día de hoy, sí, bueno, vamos a seguir nosotros chismeando aquí, y ustedes pendientes de nuestro próximo programa, si quieren que lo repitamos, el de cirugía bariátrica, con gusto, para seguir aclarando dudas, se les quiere mucho, gracias, y oh, gracias,